yo soy pati hoy nos toca hacer un caldo de camarón aquí tengo 700 gramos de camarón ya limpio ya preparadito tengo dos varas de apio tengo medio kilo de papas ya picadas tres zanahorias igualmente picadas tengo aquí dos tomates ya picaditos un trozo de cebolla ya picadita dos ajos dos hojitas de laurel tengo una salsa de tomate condimentada y voy a usar dos cubitos de caldo de pollo pero de camarón caldo de pollo el nor suiza de camarón tengo un poquito de aceite tengo cilantro aquí tengo preparado para un piquito de gallo para acompañar el caldito que vamos a preparar y pues es todo lo que vamos a utilizar vamos a empezar bueno vamos a empezar por freír el ajo y la cebolla voy a utilizar este aceite el aceite es criterio de cada quien si ustedes le quieren echar este la mitad menos o mínimo o más también es criterio de cada quien aquí voy a poner la cebolla picada estoy usando cebolla morada igualmente es la blanca o la amarilla yo tengo morada y la voy a usar y dos ajos picaditos vamos a freír vamos a mezclar y cuando cuando ya esté este así transparente ya le agregamos el tomate vamos a esperar que se fría un poco aquí ya está citronada voy a agregar el tomate y las dos hojas de laurel aquí ya está citronada voy a agregar el tomate y las dos hojas de laurel vamos a esperar otros cinco minutos para que se fría el tomate no a que desbarate a que se fría y mientras se fría el tomate voy a cortar en cuadritos el apio en este momento ya son cinco minutos voy a agregar zanahoria y papa así con el apio y los cubitos vamos a agregar también la salsa de tomate aquí cabe la posibilidad de que cada quien le puede poner si quieren tomate asado y licuado es lo mismo yo porque ya no tenía tomate le estoy poniendo una salsa de tomate pero es igual está bueno esta verdura estas cantidades que yo le puse es para aproximadamente dos litros de agua entonces tomando en cuenta que yo ya le puse poquita le voy a agregar un poco más echar un poquito ahorita cuando hierva este vamos a echarle un poquito de sal y una vez la vamos a echar a echarle un poquito porque ya puse los dos cubitos y esos cubitos regularmente son salados ahorita confirmamos vamos a dejar que se cuesta la verdura a los 20 25 minutos este de estar en ebullición vengo y reviso para agregar los camarones y mientras se cocina la papa y la zanahoria y yo estoy picando el cilantro y voy a empezar a mezclar el también el pico de gallo que ya tengo casi preparado casi terminado entonces nada más estamos con los terminados pero un pico de gallo estos estos chiles son cuatro habaneros nada más a uno le dejé las venas todo lo demás le quité las semillas pero pues así va a estar de bravo verdad con uno no vamos a tener y pues es un trozo de cebolla morada es un tomate vamos a echarle un puñito de un puñito de cilantro de cilantro vamos a exprimirle poquitas un poquito de jugo de limón la sal y ya está y ya salió el pico de gallo le ponemos un poco de sal un poquito de agua y ya salió el pico de gallo aquí si alguien le quiere poner este orégano pues es cada quien a mí me gusta así nada más enterita ahorita ya tiene 20 minutos ahorita ya está cocina y ya ya está comible vamos a agregar los camarones todo el cilantro tú me dices cuando bueno se va a tardar como voy a mezclar y luego se va a tardar como otros cinco minutos para volver a agarrar el hierbor agarrando el hierbor se van a dejar cocer solamente cinco minutos en ebullición confirmamos la sal y ya estarían miren ya está cambiando de color el camarón vamos a mezclar confirmamos sal que agarre la ebullición hierve cinco minutos y ya está listo miren ya está listo ya le voy a apagar y me voy a servir así nos quedaron el caldito de camarón está buenísimo está sabroso está confirmada la sal y pues ya eso es todo ojalá que les guste y que me ayuden a compartir compartan el caldito este para este tiempito ya es tiempo yo no lo había hecho y aquí se los estoy haciendo tenemos otra opción así como lo hice yo o cuando cocinan estas estas a mí no me gusta yo no me gusta de plano muy este es muy mi gusto es muy mi manera de hacerlo pero pues hay gente que si lo hace así nos le vamos a poner un piquito de gallo de chile habanero le vamos a poner unas gotas de limón y ya con esto yo doy por terminado el vídeo de caldo de camarón un cilantro no está de más bueno pues eso es todo ojalá que les guste si pues el que lo haga diferente comente como lo hagan como lo hacen que me faltó que me sobró en algún tipo bueno que también se vale y pues ya les dije la manera en que a mí me gusta yo me lo comería con todo el gusto así como lo hice muchas gracias compartan la página y compartan el vídeo los espero en el siguiente vídeo